Llegó tu amor Y en un instante me trepó Sin preguntar Sin un aviso quiso entrar Al fondo de este corazón herido Que ahora siente con cada latido Oigo una voz diciéndome Que todo va a estar muy bien Que no lo deje escapar Siento volar Cuando estás tú Siento tocar El cielo azul Sin duda Todo es por ti Quiero alcanzar Lo que soñé Quiero besar Lo que haré leer No hay más Quiero decir Me he enamorado de ti Llegó tu amor Y me hizo fuerte en el dolor Sin preguntar Sin pedir nada Me curó El fondo de este corazón herido Que ahora vive con cada latido Oigo una voz Oigo una voz Diciéndome Que todo va a estar muy bien Que no lo deje escapar Siento volar Siento volar Siento volar Cuando estás tú Siento tocar El cielo azul Sin duda Todo es por ti Quiero alcanzar Lo que soñé Quiero besar Tocar el rey No hay más Que decir Enamorado de ti